Estamos en vivo ya en Instagram. Estamos en vivo en Instagram, en Instagram, en Facebook y en Facebook. En todas partes estamos ya. ¿Partió? ¿En Facebook? ¿En el tablet? ¿Sí? Bueno amigos, bienvenidos a este nuevo Facebook Live. Bienvenidos. Estamos aquí con Leo Vera, ¿cierto? Y Agustín Casorzón. Grabándole este video, haciendo este Facebook Live, ¿cierto? Porque, como ya muchos saben, hemos estado promocionando este nuevo evento que vamos a hacer, esta conferencia, esta charla, que se llama ¿Cómo transformar tu pasión en una fuente de ingresos? Y bueno, tenemos mucho interés, ¿cierto? Hay gente que ya compró su entrada, de hecho quedan 25 cupos solamente. Así es. Y faltan, hoy día es, bueno, quedan un par de días. Y hay gente que todavía está preguntando ¿Qué vamos a aprender? ¿Qué vamos a ver? ¿Cuáles son los temas? Claro. ¿Qué incluye? ¿Cuáles son los temas? ¿Cierto? Porque, ¿quieren saber? Entonces, contémosle. Contémosle. Bueno, entonces, ¿qué vamos a ver? Bueno, la charla es este sábado 26, queda en cuatro días, es desde las 10 a las 14 horas en la comuna de Providencia. Luego les vamos a dejar el link donde está toda la descripción, toda la información, todo para que se inscriban y puedan verlo con detalle. Ahora, lo importante es que ya hay más de 25 personas que compraron su entrada, que van a estar ahí. Se aseguraron con su entrada. Sí, se están vendiendo como pan caliente, como dicen. Así que, para las personas que aún no se han decidido, que no tienen claro qué es lo que vamos a ver, queremos contarles entonces de qué se trata todo esto. Claro, porque el titular, digamos, es súper llamativo y súper tentador. O sea, cómo transformar tu pasión, tu talento, lo que te gusta hacer en un negocio. Entonces, para, digamos, dejar, o sea, para callar a los escépticos, que dicen cualquier cosa y también para que los que están interesados o los que les llaman la atención podamos aterrizar de mejor forma qué vamos a hablar y qué les vamos a enseñar. Exacto, porque muchas veces vemos anuncios de vive de tu pasión, ganas dinero por internet, pero queremos explicarte claramente qué es lo que vamos a ver ese día para que sepas entonces cuáles son cada uno de los puntos y puedas entonces acompañarnos en esa jornada. Así es. Así que, bueno, la charla se llama Haz de tu pasión una fuente de ingresos y tal cual como su nombre lo dice, la idea es que cualquier persona, si tú eres profesor, si tú eres como personal trainer, exacto, si eres estudiante, si eres ama de casa, si eres jubilado, si eres profesional también, o sea, esto es para todos, para todos está la posibilidad de llevar su pasión al internet, si tú sabes cantar, sabes bailar, sabes inglés, cualquier cosa que sepas, esta charla es para ti. Cualquier cosa que a ti te guste hacer o que te apasione, por ejemplo, incluso los videojuegos. Exacto, sí. Incluso si a ti te gustan los videojuegos, existen formas, y nosotros te vamos a decir cómo, exactamente, cómo por ejemplo monetizar o ganar plata con tu pasión de los videojuegos, por ejemplo. Exacto. Incluso, no sé, si eres malabarista, se puede ganar dinero siendo malabarista y no necesariamente poniéndose en la calle hacia el malabarismo. Ahí hay harto detalle, digamos. Sí, no, la idea es que cualquier pasión, cualquier hobby, cualquier actividad que tú desempeñas hoy en día en el mundo offline, es decir, fuera de internet, la puedas llevar al internet, la puedas automatizar y te comience a llegar dinero por ello. Así que vamos a ir revisando uno de los puntos que vamos a ver en esta charla. El primero es las formas de ganar dinero que existen actualmente. Hay muchas formas en internet, pero la idea es resumirte y explicarte claramente cuáles son las que sí funcionan, para que no estés perdiendo el tiempo con formas que pagan muy poco o que realmente no dan muchos ingresos. Entonces, ese es el primer punto. Claro, y también de estas formas que son las posibles, digamos, para que ustedes sepan, cuáles son, para que tú sepas cuáles son y más o menos qué esperar, ¿cierto? Porque una forma puede haber una pasión, ¿cierto? Y esa pasión se puede monetizar de N formas. Y quizás hay una forma de las N que es más rentable o deja más dinero, otra que también sirve pero no deja tanto dinero, etc. Y así. Entonces, básicamente en este punto es como que les vamos a explicar cuáles son los modelos de negocio. Claro, y te vamos a contar la verdad también. ¿Cuánto puedes ganar? ¿Cuánto te vas a demorar también en ganar? Porque no es algo mágico. O sea, no va a ser un negocio que al día siguiente te vas tardando. Pero sí te vamos a explicar más o menos los tiempos y las ganancias que podrías estar obteniendo en un determinado tiempo. Claro, y de forma realista porque, o sea, muchachos, nosotros vamos a estar ahí, yo y Leo, en persona. O sea, vamos a estar dando la cara. Y son cosas que ya hemos hecho. Entonces, esto no es un video online que... No es algo mágico, claro. Entonces, es real, nosotros vamos a estar ahí presencialmente diciéndote qué y cómo y vamos a estar dando la cara ahí mismo. Entonces, no es un invento que nosotros nos sacamos de abajo de la manga o una cuestión que no inventamos o un tema que se ve como un objeto brillante que está en un video de internet pero que no hay un respaldo detrás. No es ese el caso, digamos. Claro, o sea, la charla está respaldada por nuestra experiencia. En tu caso, Agustín, ¿cuántos años de marketing digital? Llevan ocho años de emprendimiento y de marketing digital. Ocho años. Yo llevo diez años más o menos también en marketing, en negocios por internet, en redes sociales. Entonces, más que nada lo que tú te vas a llevar en esta charla, además de todos los puntos y toda la información, es la experiencia de, casi en su conjunto, de 20 años de negocios por internet. Y eso en realidad es invaluable. Probable, claro. Entonces, ese es el primer punto. ¿Cuáles son los modelos de negocio que hay en internet? ¿O cuáles son las distintas formas que hay que tú puedes hacer una o varias? Claro, para que puedas escoger una que funcione y te puedas enfocar en esa forma y en un periodo, esperemos breve de tiempo, ya comiences a generar ganancias. Claro. Además, también sobre ese punto, y ya para pasar al siguiente, dependiendo de tu pasión o tu profesión o el negocio que tú quieras desarrollar, puede que haya una forma u otra que ande mejor o peor, digamos. Entonces, del abanico posible, hay que saber elegir, dependiendo de si es personal trainer o si es profesor de matemáticas o si es consultor en ingeniería, etc. Claro, las ganancias por internet siempre vienen ligadas a la cantidad de visitas o de suscriptores. Claro, eso es muy importante. Por lo tanto, tú puedes escoger un tema, puedes decir, mi tema es la salud o mi tema es la educación, pero tienes que saber cuál es la forma precisa de poder plantear esa información para que llegue a una gran cantidad de visitantes. Claro, exacto. O sea, el segundo punto que nosotros vamos a aprender después de ver los modelos de negocio es cómo, en base a la pasión que la persona tenga, el emprendedor tenga, cómo encontrar un tema que sea, digamos, rentable y de alto tráfico. Exacto. ¿Cierto? Claro, a mí me puede gustar, por ejemplo, no sé, los idiomas, el inglés. Claro. Pero yo tengo que enfocar, por ejemplo, si hago un canal en YouTube, tengo que enfocarlo en forma global o genérica. No puedo poner, o no puedo subir videos que sean muy específicos. Entonces, te vamos a enseñar cómo poder llegar a la masa de las personas que están interesadas, por ejemplo, en aprender inglés. Claro, por ejemplo. O, sobre ese mismo tema, quizá aprender a subcategorizarlo en nichos y, eventualmente, si es que aplica el caso, y eso lo vamos a ver ese día, hacer, digamos, encontrar un nicho que sea de un tema interesante y, al mismo tiempo, que tenga una cantidad de tráfico o cantidad de búsquedas o un mercado, digamos, que sea suficiente para desarrollar el negocio. Exacto, claro. Para que tu esfuerzo sea recompensado. Claro. Y puedas tener un alto volumen de visitas que se va a traducir, lógicamente, en ganancias. Entonces, primer punto, ¿cuáles son las formas que hay? ¿Cuáles son los modelos de negocio que hay? Segundo punto, ¿cómo encontrar un tema atractivo, rentable y de alto tráfico? El punto tres. El punto tres es cómo generar contenido atractivo, contenido que sea interesante para el usuario. Cuando tú estás buscando algo, por ejemplo, en YouTube, tú quieres que el contenido sea agradable, sea entretenido, sea interactivo, tenga ciertos matices que lo hagan interesante. Entonces, no se trata de subir cualquier cosa o hacer cualquier página simplemente por cumplir. Claro, y eso de cómo generar contenido atractivo es todo un tema. O sea, hay que encontrar el ángulo, la forma, el formato, ya sea texto, video, las dos, audio, etcétera, para poder transmitir esta idea que queremos transmitir. Claro, tiene que obviamente ser para que el contenido llegue a una gran cantidad de personas. Tienes que manejar también algunas herramientas para que, por ejemplo, si vas a crear una red social, puedas ir sumando una gran cantidad de seguidores. Si vas a crear un canal en YouTube, también vayas sumando suscriptores. Entonces, la idea es eso, hacer un contenido que cuando la persona lo vea, le dé like, lo comparta, lo retweetee, dependiendo de la plataforma que escojamos en este caso. Claro, porque ahí ya nos pasamos al cuarto punto. Ya que tenemos el punto uno, que son todas las formas de ganar dinero. Elegimos una, o dos, o tres. Después, encontramos el tema rentable y de alto tráfico. Lo que tenemos identificado. Después viene el punto tres, que es generar este contenido que sea atractivo para ese mercado. Y de ahí, lo que comentaba Leo, nos pasamos al punto cuatro, de elegir y seleccionar cuáles son las mejores plataformas para poner este contenido en esas plataformas. Exacto. Hoy en día existe una gran cantidad de plataformas, de sitios, de redes sociales. Entonces, si tú tienes un producto juvenil, por ejemplo, la idea es postearlo, o publicarlo, o promocionarlo, por ejemplo, en Instagram, que está muy de moda. Ahora, si tú tienes un producto o un servicio que es para otro segmento más profesional, tenemos LinkedIn. Claro. Y así pueden haber productos para Facebook, pueden haber también cursos o tutoriales que aplican más para YouTube, y pueden haber algunos que también sean multi-plataformas. Claro. O sea, imagínate que tú eres guitarrista y tú quieres que la gente conozca tu arte, tu música, y de esa forma quizás te llamen para que hagas clases particulares de guitarra. Entonces, quizás aplica, bueno, no quizás. De hecho, aplicaba el caso, en el caso de los músicos, abrir un canal de Spotify, o abrir un canal de GrooveShark, o un iTunes de Apple propio, y poner tu música de forma gratis en esa plataforma, y recibir tráfico, por consecuencia de tú publicar tus contenidos. Claro. Y también te vamos a enseñar cómo promocionar sin promocionar. Claro. Cómo dar contenido de alto valor, en forma de ayuda para el visitante, pero tú también, por detrás, poder obtener recompensas, ya sea con clases, asesorías, cursos, seminarios. Claro, las distintas formas de monetizar el tema. Exacto. Por ejemplo, traes un canal de YouTube, no solo ganas por la publicidad, sino que ganas por una serie de otros elementos, y te vamos a enseñar cada uno de esos procesos. Exactamente. Bueno, tenemos las formas de ganar dinero. ¿Cuáles son las distintas formas que hay? Cómo encontrar temas rentables y de alto tráfico, excesivamente importante. Cómo crear contenido atractivo sobre ese tema. En qué plataformas publicar el contenido, en qué plataformas usar para promover ese contenido. Y después vamos al paso 5 de viralización. ¿Cierto? Ahí, ¿cómo sería algo? Bueno, en viralización es justamente cómo postear, por ejemplo, el contenido en Facebook, para que la persona, al ver ese video, sienta esa necesidad de compartir o de participar. Entonces, aquí entra un poco la parte psicológica, que es cómo hacemos que la persona interactúe con nuestras publicaciones. Puede hacer encuestas, concursos, etc. Hay muchas formas y las vamos a analizar ahí en detalle. Hay varios truquillos que nosotros les vamos a revelar, ¿cierto? Bueno, particularmente Leo va a ser el que les va a dar esos trucos secretos, de verdad, que poca gente conoce, para lograr esta ansiada y lo que todos quieren, viralización. Y eso, en verdad, tiene una técnica, tiene unos principios, tiene una forma que es súper específico y es muy sutil. Entonces, nosotros les vamos a enseñar justamente cuáles son esas sutilezas, cuáles son esos secretos, cuáles son ese pequeño detalle que puede provocar una gran diferencia. Claro, ese pequeño detalle que hace justamente que una publicación pueda ser viral y que tenga un alcance masivo. Claro, que con publicidad costaría carísimo, por ejemplo. Justamente la idea de viralizar es eso, es que nuestros contenidos pueden llegar a miles o millones de personas sin necesidad de tener que pagar ni un centavo en publicidad. Así es. Y bueno, de ahí, desde el paso 5, nos pasamos al paso 6, que tiene relación, ¿cierto? Si bien nosotros queremos que nuestro contenido se viralice, queremos subirlo a la mayor cantidad de plataformas posibles para obtener la mayor cantidad de tráfico gratis que se pueda, igual, también, algo muy potente es la publicidad, ¿cierto? Hacer campañas de publicidad en Facebook Ads y con Google Ads. Entonces, ese es el punto 6 que vamos a aprender. Vamos a aprender los principios para hacer publicidad efectiva y que conviertan desconocidos en clientes tanto en Google como en Facebook. Y obviamente, o no sé si obviamente para ti, pero no es lo mismo. O sea, la forma de hacer publicidad en Facebook es una forma. Y la forma para hacer publicidad en Google es otra forma. La segmentación es distinta. La psicología, lo que decía Lea recién, la psicología de la persona cuando está haciendo cosas en Google, en Facebook es completamente distinta y nosotros tenemos que abordarlos de ese lado. Exacto. Como tú dices, tenemos la opción de viralizar contenido para no pagar por anuncios, pero siempre la publicidad también va a ser necesaria porque nos permite llegar a una mayor cantidad de personas de forma mucho más rápida. Entonces, para las personas que quieran hacer anuncios, bueno, Agustín es experto en los anuncios de Facebook y de Google y claramente hay que saber cómo segmentar tus campañas para que lleguen al público objetivo y no termines pagando una alta suma de dinero por prospectos que realmente no van a comprar tu producto. Que es la típica. La típica. Es lo que suele suceder. Claro. O sea, si bien está lleno de tutoriales gratis en YouTube y en todos lados y cursos por aquí y por allá, la verdad es que y si bien la plataforma es intuitiva y todo el tema, no hay que llegar a poner un anuncio. O sea, es muy fácil. Y yo siempre le digo, es muy fácil hacerlo mal. Entonces, hay que tener mucho cuidado con cuáles son los botones que estamos apretando en la plataforma. Y bueno, ahí nos pasamos al punto 7, ¿cierto? Haciendo el recuento, ¿cierto? Primera forma, la forma de ganar dinero. Segundo, ¿cómo encontrar temas rentables de alto tráfico? Tercero, ¿cómo generar contenido atractivo? Cuarto, ¿en qué plataformas usar o publicar ese contenido para generar tráfico gratis, digamos? Quinto, técnicas de viralización. ¿Cómo hacer que tu contenido se expanda rápidamente como la electricidad, como la espuma, como la espuma en las redes sociales? Primera, sexto, ¿cómo hacer publicidad en Facebook? ¿Cómo hacer publicidad en Google? Y séptimo, y muy, muy, muy importante, ¿cómo utilizar estos famosos embudos o funnels de marketing y ventas para hacer pasar a tu prospecto por toda una experiencia online desde que te conoce hasta que te compra? Entonces, eso es para cerrar con broche de oro la charla. Vamos a ver específicamente estos 7 puntos. Vamos a estar en persona presencialmente durante 4 horas sin guardarnos ni un secreto porque nosotros cuando estamos con la persona y nos gusta de verdad contarles todo, ¿cierto? No hay filtro a calzón quitado. Y en verdad, contundente, contundente. Así que no sé, ¿qué más? Sí, la verdad es que una charla muy completa. Hemos resumido en estos 7 puntos todo lo que vamos a ver, pero sin duda que dentro de todo este evento vamos a crear muchos más secretos. También van a poder hacernos sus preguntas, sus consultas. Quizás podamos tomar algún ejemplo o algún negocio del público para hacer algo un poco más práctico. Así que la idea es entregar lo mejor de todos estos años de negocios por Internet para todas esas personas que están buscando oportunidades. Internet tiene muchas oportunidades, pero hay que saber cuáles son las que funcionan y cuáles son las que no. Y en esta charla entonces te va a quedar todo absolutamente muy claro. Así es. Así que eso y yo lo último que me gustaría mencionarle a los amigos que nos están viendo es que, bueno, la charla cuesta 34.900 pesos, ¿cierto? No es un dineral, pero es plata. O sea, 35.000 pesos, son 35.000 pesos. Y la verdad es que ese precio para lo que va a recibir es realmente simbólico. O sea, más de 20 años combinados en negocio online con resultados acortándote la curva de aprendizaje perfectamente en años y miles de dólares. O sea, literalmente, el conocimiento que nosotros te vamos a transmitir te podría perfectamente ahorrar literalmente varios miles de dólares en noviciados y en ensayos de prueba y error. Eso es un súper tema. Y además, como si fuera poco, y aunque no lo teníamos preparado, el ticket y la entrada incluye un entrenamiento online que se llama Marketing Digital para los Expertos, que son 18 horas en video donde yo y Leo Vera somos los profesores. y viene incluido con tu ticket. Así que está cubierto por todos lados, realmente no hay excusa. Solamente el valor del curso online vale más del doble de la entrada. Y, bueno, claro, es un curso que está valorado en 127 dólares. Son los cursos online. Son los cursos online. O sea, ese curso online tú que lo vas a llevar de regalo. Y como dice Agustín, son 18 horas de curso, pero de curso avanzado. Es un curso donde vas a poder profundizar todo lo que vamos a ver en la charla y vas a poder luego ver una serie de videos con el paso a paso de la creación de las campañas, de los fans. La verdad es que es la mejor opción que puedes tomar hoy en día si es que quieres aprender sobre negocios por Internet y Marketing Digital. Así es, muchachos. Así es que no digan que no les advertimos. Le grabamos este video específicamente para contarles. Quedan pocos cubos, quedan pocos días. Vamos a estar ahí al sábado. Se viene con todo. Así que nada más que invitar a los muchachos. Los esperamos. Nosotros vamos a estar ahí sí o sí. Ustedes deciden si quieren aprender. Ya están todas las cartas sobre la mesa. Si es dudas, consultas, informaciones, y nos escriben por acá, por las redes y con gusto les respondemos para ojalá poder vernos ese día sábado. Así es pues. Así que sin más, nos despedimos desde los headquarters. Hasta el sábado. Chau, chau. Chau.